Familia, bendecido día. Llegó el día que nos vamos de viaje. Saludes. Buenos días. ¿Dónde nos vamos? Al volcán. Al volcán. Dame un besito. Bueno, y para los que se preguntaban si la mamá durmió o no durmió acá, ahí está. Tú no durmió aquí, no seas mentiroso. ¿Dormiste o no dormiste aquí? No, Jeremia, recién llegamos con el bebé, no seas tan mentiroso. Tienes uno rojo. ¿Uno rojo? Mi color favorito. Tu color favorito. El mío también es mi color favorito. ¿Y el de tu mamá? ¿El de tu mamá no? Mira, ¿qué color es este? Rosas. Eso no. No, yo quiero un rojo. Estoy amarillo, está bonito. Aquí tiene rojo. ¿No puedes levantarla? No. Álzala, tú puedes, tú tienes fuerza, levantala. Uy, yo te ayudo. Bueno, estamos a punto de comenzar el viaje y vamos a hacerle pasar un momento bonito a nuestro hijo, aunque ella sea peleona, yo voy a ponerle a mi parte. Aunque tú seas molestoso, vamos a hacerle pasar unas vacaciones bonitas en Inés. Bueno, a pesar de... de todo creo que somos amigos. Yo soy amiga también. No sé si somos amigos. Y toda la vida vamos a ser padres y aunque no lo creas, somos muy buenos amigos. ¿Qué quieres ver mi amor? Volcánes. Lava. Bueno, ya estamos a punto de tomar la carretera vía Cuenca y mi hijo quiere conocer un volcán. La verdad no sé si que habrá un volcán cerca o por allá, pero el que lo lleve a una montaña, lo llevo. Más que todo es la primera vez que lo voy a llevar a la sierra y no sé cómo le coja el clima, no quiero que se me enferme. Papi, ¿dónde hay un volcán? ¿Quieres ir a un volcán, papi? Te voy a llevar a un lugar muy bonito, ¿ya? Donde vas a ver toda la ciudad. Y los volcanes. Y los volcanes y las montañas. Ya mismo comenzamos a ver montañas. ¿Quieres ver montañas? Sí, como montañas. ¿Y quieres ver montañas muy grandes? ¿Y volcanes muy grandes? A ver, tírame un beso y yo te llevo. Y voy a escalar. ¿A escalar? Sí. Papi, maíz. ¿Dónde es maíz? Sí. Yo te quiero que disfrutes, ¿sí? Discúlpame si soy molestoso. Pero tú sabes que igual a pesar de todo, yo te quiero muchísimo. Discúlpame si es molestoso. No te quieres. Te quiero mucho. ¡Mucha tu madre! Mira cómo se ve allá, ¿ve? Mira, a ver. La neblina, ¿sí ves? ¿Tiene frío? ¿Tiene frío ya? Se me convenzaron a tapar los vellos ya. Me avisas si te sientes mal, ¿está bien? Está bien. ¿Estás bien, papito? Responde, mi rey. Si te sientes mal, si te sientes mareado, me avisas, papi, para detenerme. Oh, mira. ¿Tiene frío? A ver. Sí. A ver, mira. Mira, mira, mira ese arbolito y esa montañita. ¿Le queda, papi? Ya sube, le que tiene frío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta tu primera vez en la sierra, papi? Sí Papi, quiero uno Papi, ven, ven ¿Qué es un? Un cualván ¿Un qué? Un cualván Un jaguar Papi, hay muchos jaguars de qué Papi, un broso allí Papi, es un pez Las papas son mis favoritas Papi, un ratito allí Papi, chau Papi Gracias.